Apechaich. 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 Hoy ya me dio hambre. Asegura que la música podría ser el secreto para comer menos. Según los resultados, escuchar melodías más lentas y suaves desalienta a las personas a devorar la comida. Esto no es una tondera. ¿Qué iba a decir? En los restaurantes, viste, que te ponen música para que estés ahí. Claro. Y un grupo de científicos en alimentos de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, probó la investigación en más de 200 voluntarios mientras comían chocolate. Los resultados fueron cronometrados. Mirá qué interesante. Y cinco cuadraditos de chocolate fueron consumidos en 24 segundos por quienes estaban en sus habitaciones en silencio. Les llevó 10 segundos más a los que escuchaban música alegre y otros 4 segundos más tardaron los que veían ritmos lentos. A mí me pasó en Estados Unidos que vas a las hamburgueserías, estos lugares así bien yanqui. Yanquilandia. Claro, Yanquilandia, que hamburguesa, cerveza. Claro, y te clavan música para abajo. Y es como que te dejaron comerte la hamburguesa, la papa frita, la cerveza. Ahora, cuando vamos a comer más tranqui, dices, no, tráeme un... Claro. Una cazuela, es el secreto, parece ser. Por lo que los científicos llegaron a esa conclusión, que escuchando música lenta y constante, provoca que se disminuya la ingesta de alimentos. Yo como no estoy más relajado. Como música, pero para cocinar, no para comer. Claro. Tienes que probar para cocinar música lenta y dice que... Hola, chicos, ¿cómo estás? No para cocinar, sino para comer. Con esta va, la limpio, cocino. No para comer. Síguela. Ahora entonces cuartetizó esta empresa, saquen esto. Sí, hablando de cuartetizó, me metí a cuarteto.com. Qué bien el cuarteto. Lo 23-1. No, lo 21-3. Lo 21-3. Me metí, me metí ahí con el pupú y saludé a toda la gente de cuarteto. Están como en otra... Arriba. Están arriba. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, acá estamos. Me encanta. Claro. Bueno, ellos van, por ejemplo, ellos van a engordar. Ellos van a engordar al público. Si comen, digamos, si comen mientras se escuchan esa música. Claro. Del otro lado se están comiendo una basada. En cambio acá... Claro, por eso ponen, ¿viste?, para algunos restaurantes... Claro, eso es lo que decía. Que poniendo esa música lenta es como que baja un poco el consumo de la... De la ingesta, ¿no? Es que debería ser al revés. ¿Cómo? Si tenés un restaurante tenés que poner música arriba para que la gente coma rápido y que coma más. Sí. No sé. ¿Viste que los... Yo no puedo estar en un lugar primero, que me haga frío y que haya música al palo y movide. Es tranquilo, ¿no? Es verdad. Qué linda canción. Bueno, yo me acordé de este lugar donde ibas a comer por kilo. No, no era por kilo, sino por... era diente libre, ¿no? Autoservicio. Entonces, había un momento que te ponían música lenta y después cuando te querían apurar, iban subiendo la música y la gente decía, bueno, bueno, te ponían el cumpleaños feliz a cada rato. Cumpleaños, porque había comidas gratis y eras cumpleañero. Te daban la torta una cosa así. Ah. Bueno, eso es lo que dice este estudio de la Universidad de Dinamarca. La música podría ser la clave para comer menos. Lo dice la universidad y yo le quedé... Me voy a casa, en mi lugar a hacer gimnasia, me voy a poner unos lentes. Qué linda. Habana. Ah, me clavo una... Superado ampliamente a la máxima pronóstica para hoy de 31 grados. O avanzado en forma amplia también. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor y qué tengo yo que levanten a mi plato. Mañana baja la temperatura mínima de 10, máxima de 17, así que bueno, chicos, 20 a la noche hoy. Una cosa de locos. Esmoso. Esmoso. Sí. Pero... No merita, ¿no? Su morro, después bajas. A la madrugada es donde cambia todo. Oiga. Es más, el viernes va a haber seis de mínima y ya está. Y ya está. La buscate con quien abrazar. Bueno, mañana estaría bien lindo para una cena, ¿no? Que regalamos con Doña Abrazo. Pero mañana se me abriga porque no va a ser 30. Claro, pero va a ser un clima ideal para cenar y si hay amplio lugar en Doña Abrazo. Sí, con los cenitos. Oh. Bueno, entre todos los que mandamos... ¿Cuándo vamos a Doña Abrazo? A Ñoña. ¿Y cuándo? Ñoña, gracias. Ñoña, gracias. Yo después de las nueve y media estoy libre. Y los viernes estoy libre más separado también. Ah. Bueno, este no, pero... ¿Cómo de las nueve y media, perdón? ¿Ah? ¿Qué? Usted termina 22.30. Ah, cierto. Bueno, 22.30. Es que tira basura. Ah, claro. Ahora el que tiene afiches solo. Ah, todos tienen afiches solo. ¿El viernes puede? ¿El viernes? El viernes puedo, sí. ¿Usted? Yo también podría... Tenemos que arreglarlo por el aire. Vamos a ver, está complicadiza la cosa. Vamos a cuidarlo un poquito y vamos a ver. Pero esta noche va una parejita. Sí. Creo que era su madre con su hija, ¿o no? Sí, claro. Hija y madre. Madre e hija. Y esta noche... Y mañana a la noche vamos a ver quién ahora, en este instante. Ahora. Hola, Pulso. Te lo pido, por favor. Te mandaron cena. Ahí va el sistema. Y cae, chicos. Cae, cae, cae. Me gusta cuando están prendidos al teléfono y no alcanzan ni a sonar. Hola, Pulso. Ay, me gusta. No, Adrián 724. Adrián 724, mandó cena. Ay, Adrián. Lejó sus datos. Llamamos y tiene que decir sí o sí. Adrián, sos vos. Sí. Hola, Pulso. A ver. Sí, sos vos. Dejalo a sonar una vez, aunque sea, Adrián. Y no vale, Pulso. Adrián, dale, por favor. No escriban hola, Pulso. Tienes que contestar. Si estás trabajando, ¿qué es? Hola, Pulso. Vamos. ¡Bravo! Sí, 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 sí. Prendito firme, como un soldadito. Hasta en mi pie. Muy bien, Adrián. La tosca. Hola, Adriáncito. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Trabajando. ¿Te puedes saber? Bueno, el taxi. Bueno, capaz que está... Es masajista, ¿no? Es la güey, querida. Largó los masajes y se puso a atender. Estás en el taxi. Estás como... No, no. Justo paré, así que estoy sin pasajeros. Pague el duro, pague todo. Toma la güey fresca, una coquita fría. Sí, ya tomamos, ya. Qué calorcito. ¿Cómo está el tema del ángulo con este calor? ¿Los pasajeros se quejan? ¿Tenés aire acondicionado en el vehículo? Sí, pero no lo piden. Ah, no. Todavía no lo piden. Todavía no. Vos ponelo, porque gasta mucho, ¿no? Estamos en 34.8 y no lo piden. Mejor. Vos sabés que yo lo uso el aire, ¿eh? Sí. Yo no tengo problema. Un poquito, porque es medio insalubre, pero bueno, hay que refrescar un poquito. Sí, sí, sí. No suelen que sufren del calor, digamos. Bueno, mi amor, te has ganado una cenita para ir mañana a Doña Brasa, aquí en la avenida Rafael Núñez, al... Me olvidé la altura, chicos. Qué papelón. 6.400. Muy bien, Mavila Cobán. Buena memoria. Bien, ahí está como un soldado. Para que distraga tu pregasta. Que la gastan, que está distraída. Justo. ¿Justo? Y me cae justo, me cae justo porque va en el cumpleaños de mi señora. No, no. Siempre tenemos esas experiencias maravillosas, que se dice un cumpleaños mi hija, mi señora. Genial. Ah, no, gracias a nosotros vas a quedar como un rey, mi amor. Te vas a Doña Brasa. La verdad que sí. Decís, vengo de parte de Sarne con Coquit, por favor, ese cumpleaños de mi mujer. Bueno, espero que lo disfruten, mi amor. Qué lindo. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ahora te pasamos todos los datitos por privado y a disfrutar. Un beso enorme. Bueno, gracias, igualmente. Gracias. ¿Qué tal, el tipo macanudo? Mañana es cumpleaños de la mujer, chicos, le hicimos el regalo. Adriano Ortiz, es 7-24, ganador de la cena en Doña Brasa. Con lo que uno no sabe por ahí qué regalarle, a alguien que quiere mucho. ¿Qué mejor regalo que llevarlo a cenar? Después de tanto, ¿qué pasa que hace muchos años están juntos? Y la... Ya que se ganó la cenita, bueno, le puedes pelar un... Un anillito, una cosita, no una mesa. Pelar el anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Vale. Otro feliz ganador acá con Parreco Coquit. ¡Yujú! Y su éxito en Rusia, esto va a ser a partir de mañana, que va a estar disponible este documental, 6 de agosto, jueves 6 de agosto, es la fecha de estreno. Lo va a encontrar en Netflix. Yo la dejo continuar. Naya Nataya. Me deprimí. ¿Por qué? Estamos en agosto, chicos. Sí. Oh. Se viene Navidad. Por favor. Bien. Siga, siga, perdón. Naya Nataya se llama este documental, que significa Nuestra Natalia, que es como le dicen en esos países donde ella logró ser famosa. Esta película sigue al artista en una gira que hizo por 16 países en un mes, donde recorrió 45.000 kilómetros, y también cuenta con algunos recuerdos personales y material inédito, así como, por ejemplo, notas con Moyo, con su familia. Sale también su peque Atahualpa, del cual últimamente estuvo hablando ella, diciendo que todos los días Atahualpa hace origami. Atahualpa. Atahualpa. Oh, mira. Él viene bajando Atahualpa, y cómo era, y su hijo Atahualpa. Atahualpa. Por favor. En la punta, claro, así era, en la punta de que se reviene bajando Atahualpa. Y, cómo era, con su hijo Atahualpa. Ah. Natalia, Natalia Oreiro hizo esta gira por Rusia en el año 2014, con algunas presentaciones a esta sala llena, y está dirigido el documental por Martín Sastre, y va a mostrar también algunos pasajes de su infancia, un poquito de autobiografía. O sea, tienen que ver el fin de su semana. Una cosita biográfica, ¿será que sale Pablo Echari? Ah, caso yo. No, lo que hay que ver es que... ¿No, era novia? Fueron novios como seis años. Fueron novios como seis años. Y, ¿sabes qué, él? ¿Les corrió? No, no, no. No, no, no. Ah, a mí son. No, no, no. No eran cuernitos, después de eso no me sale bien, porque esta mano limpia. Sí, chico. Es que no le... Pero está bien, porque tiene que tirar algo, porque yo se había quedado como la nueva Gilda, Natalia Oreiro, ¿viste? Como que la película esa la hizo tan fanática, la tan fanática que eso, la nueva Gilda. Yo soy Gilda. Yo soy Gilda. Nuestra Natalia es la forma en la que le dicen a Oreiro en estos países donde ella logró tal popularidad que... Nasha Natalya. Sí, Nasha Natalya en República Checa, en Polonia, en Rusia y en Israel, que es donde ella más fuerte... Los dólares, ¿qué hizo la pido? Sí. Vos te dormiste, porque tendrías que haber hecho ficción y... Yo quería empezar a cantar en japonés, en chino. Te exportabas al exterior y era ídolo, porque... Yo le hice una canción en japonés a mi madre, ¿está bien? A ver cuál es. Habla una hija a su madre, diciendo que, bueno, que cuando llegue la tormenta, ella la cubrirá con su paraguas, con brisa... Medio que nos podías decir cualquier cosa, ¿no? O sea, nos podés contar la historia que quieras. Pero queda bien. Qué bien que pronuncias el japonés. Todo lo pronuncia bien, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Ferné con coqui. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Mirá qué pega Ferné con coqui en China. Ay, ¿no tenemos que...? Son millones, chicos. No vamos. Le decimos chao, domingo, nos vamos. Sara, sá, guada. Sí, cobramos en dólares, en yenes. Hay que aprender el idioma. No. Sara, guada. Señas. Shiri, guada. Sushi, 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 agua. Bueno, entonces, ¿cómo le buscamos Natcha Natacha? Natcha Natacha. Natcha Natacha. Es el nombre de este documental que se va a hacer mañana. Ah, porque hay una Natcha Natacha, ¿no? Hay una que canta latina. Esta es Natcha Natacha. Bueno, ¿qué tal? Natcha Natacha significa Natalia Natalia. Oh. Zulu, Zulu, como en el idioma aeronáutico. Natcha Natacha. Natcha Natacha. Natcha Natacha. Madi, Madi. Para verlo, chicos. Madi, pero bien, nadie. Ahora, poloco. Guada, saraja. Entró Luis Bruno a usurpar el estudio. Wow. Querida gente, y bueno, ha sido un placer acompañarnos. Sí, sí, sí. Como todos los días a las 14 con este programa de Córdoba para el mundo. Pernet con Coqui. Gracias, Demian Díaz. Gracias, Coqui Ramírez. El banano, la escuché poquito. Eh, porque hoy estoy con yo cuando se muestra calor. La deprime, el submamario. El submamario me... Claro, claro. Gracias, DJ Roper en los controles. Ah, cierto que no puede hablar. Gracias, señorita. Lo estaba esperando. Muchas gracias, Coqui. Gracias, María Cobara. Y nos reencontramos mañana jueves para darles premios, amor, cariño y alegría. Que tengan un feliz... Termino. Termino. Termino de día. Finalización de día. Final de miércoles. Avance de... Hasta bienvenida. Avance de vista, lo dejo a tu criterio. Chau, chicos, chau, chicos, chau. 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 Chau.